Buenos días, triadictos. Este es el episodio 145 de Triathlon y otras drogas, un podcast donde, como siempre, Eduvela y yo mismo se van a abrir, pues te vamos a hablar de forma coloquial, desenfadada y casual, ¿no? Sobre el mundo del Triathlon, noticias que pasan y, bueno, pues todo lo que rodea a este mundo que tanto nos apasiona, tanto Edu como a mí, como al resto de invitados que tenemos de vez en cuando por aquí. Y, bueno, no me extiendo más y paso a saludar a mi compi Edu. Edu, ¿qué pasa a ti, Edu? Hola, ¿cómo vamos? Muy bien. Nada, con calorcito, ¿no? Esto es el veranito este de San Miguel, ¿no? ¿Qué se llama? ¿No es eso? Bueno, eso creo que es en septiembre. Da igual, pero nosotros tenemos varios septiembres. Entonces, tenemos un septiembre en septiembre, un septiembre en octubre, un septiembre en noviembre y luego tenemos un septiembre también por marzo. Así que está bien. Sí, sí. No, pero ahora es una época buenísima porque a mediodía tú te pones a entrenar a eso de las 2 del mediodía hasta las 4 y media, 5 y, o desde las 12, mejor dicho, hasta las 5 de la tarde. Tenemos 5 horas del día que son, que es como si fuera verano, puedes salir de corto. La gente que nos esté escuchando de por ahí, si no escucha gente de Canadá, por Noruega también hay alguno y tal, se van a estar cagando en nuestra sangre seguro porque, pues sí, porque vamos. El 25 grados de media, 20-25, la verdad es que está muy bien. Inclusive, si corres y se está haciendo de noche, no hace frío. Frío es frío, ¿vale? Nosotros ponemos frío 10 grados, ¿vale? Es que mucha gente dice frío y dice, ah, 3 grados vamos a hacer un ando aquí, frío son 12 grados, no te creas tú que es más de 12 grados. Sensación térmica un poco menos porque hay mucha humedad, ya está, poca cosa más. Entonces, pues, bueno, cuando empieza un poquito el frío, estás terminando el entrenamiento, inclusive yo, en pleno invierno muchas veces, después de calentar, corro en manga corta. Me gusta, no sé, no me siento cómodo con manga larga y corro en manga corta. Sí, no, yo lo que hago, cuando hace, aunque haga bastante frío, es lo que hago, lo que haces tú. Cuando estoy haciendo serie, me quito siempre la... Yo, además, me recuerdo todo el invierno pasado de correr con pantalón corto, no he puesto pantalón, es que no tengo mallas largas, directamente no tengo mallas largas. Tengo pantalón corto y mira que aquí hace, cuando pega, pega también. Pero bueno, he corrido con pantalón corto y luego con una camiseta más corta y encima un cortaviento. Yo siempre corro con el mismo cortaviento, que es de la marca Aqua Royal, que es de estos que hacen publicidad para competiciones y todo esto. Y yo tengo de esos, tengo, pues, como 7 u 8. He hecho para mí, para Ailando Fino, he hecho para... Bueno, hicimos aquí para el duvalón de Caravaca un año y para la escuela de triatlón y también para el club. Total, que tengo de varios colores, el mismo cortaviento. Yo tengo, pues, 7 u 8, tendré fácilmente. Y corro con eso. Y cuando tengo calor, me lo quito. Lo dejo escondido por donde sea, como me da igual que me lo quiten. Si me lo quita alguien que pasa por la calle, me da igual. Lo escondo en un árbol, en un tubo, en cualquier sitio. Y entonces hago la serie más corta, debo en el frío que haga prácticamente y luego me lo vuelvo a poner. Y a lo mejor lo llevo antes, ¿vale? Y ya esté. Para volver a la calma, para volver a la calma sí que me pongo... Sí, no, es importante porque cuando baja un poco la intensidad se nota más el frío. Yo también lo escondo y muchas veces pienso, digo, no sé quién se llevará ese sudado, ¿no? Siempre puede haber alguien que se lleve esos sudados de 20 minutos de rodaje de calentamiento. Pero bueno, yo no lo robaría, ¿eh? Yo no te lo robaría. Yo si fuera un cortaviento bueno, que hay cortavientos de, no sé, a lo mejor un cortaviento personalizado, por ejemplo, de Austral, te puede costar 50 pavos. Eso no lo dejo. No lo dejo, ¿por qué no? De hecho, no lo tengo, pero si lo tuviera, no lo dejaría. Pero bueno. Yo estaría claro que lo que haría es quitar todo el sitio y ponerte en otro para que te volviese un poco loco. Vale, vale, vale. Pues que no te pilles, ¿sabes? Porque si no te iba a enterar. Bueno, pantanos, ¿qué tienes aquí de tema candente? Que te has puesto a escribir y te has vuelto loco. Sí, sí, bueno, tras esta introducción hablando de las condiciones meteorológicas de nuestra tierra. Bueno, de tema candente he preparado dos. Bueno, he traído dos. Uno, además son, bueno, el primero sobre todo es candente de pelotas, ¿no? El primero es el drafting. El drafting es en competiciones de las que se están haciendo ahora, ¿no? Se están haciendo las competiciones con la llamada Rolling Start, que, bueno, creo que en Ironman la hacen cada 30 segundos, pero aquí en pruebas cortas pues la hacen cada grueso en 10 segundos y salen por parejas, por lo menos en las últimas pruebas que he visto sí o sí. La Fetrio está haciendo sí, Duarlón del Moradí, que es lo que tenemos aquí más cerca, que se ha celebrado también. Y, bueno, eso hace que, para colmo, para que los circuitos estén controlados, pienso yo, no haya mucha gente y tal, lo hacen a muchas vueltas en bici y eso hace, pues, que la gente, pues, que sea básicamente imposible mantener una distancia lógica en... De seguridad, sí, sí. No de seguridad, sino de reglamentaria, ¿no? Sí. En la bici. Y, bueno, yo he escuchado por ella algún comentario, alguna noticia de que en el Campeonato de España de Soria, en élite, hubo bastante drafting en algunas zonas del circuito. Y, bueno, y luego, por poner algún ejemplo un poco más de andar por casa, en el Moradí, yo he tenido 10 deportistas que han estado y me han comentado que también había mucho drafting. De hecho, uno de ellos me pasó un chaval de la escuela de Trialón que no voy a decir su nombre para no manchar su imagen de por vida. Me dice que él estaba haciendo... Él iba sin hacer drafting y la gente iba haciendo drafting y me pasó una foto e iban tres o cuatro, que tampoco voy a decir su nombre, haciendo drafting. Y él decía que no hacía drafting y iba a dos metros o tres. Digo, a ver, tío, eso es drafting también. Eso, recientemente estás tú diciendo, no hago drafting, pero vas chupando. Sí, sí, pero a ver, el chaval me lo pasó en plan, mira, mira, yo iba respetando las normas. Digo, sí, vamos, un cojón. Iba respetando las normas. No iba respetando las normas. Iba también haciendo drafting. Bueno, la cuestión es que era muy complicado en un circuito a cuatro vueltas, no hacer drafting con tanta gente, pero creo que tampoco la gente tenía mucha intención de no hacerlo. Entonces, no sé. Opinión, opinión tuya. A ver, si creas un circuito así, o sea, una competición así, tienes que saber que tienes que tener personas o personas que puedan ver quién cumple las normas y quién no. Si no, no lo hagas directamente. Porque si tú haces una competición, como puede ser a Moradí, le das cuatro vueltas y tienes un juez en moto, no sé cuántos jueces había, pero un juez en moto, vamos, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer porque al final el juez, el que va detrás no lo va a ver, va a ver a los de adelante, va a pasar y al final siempre va a ver ruedas. Entonces, a seguir gente chupando. En Soria, yo creo que más simple, o sea, en un campeonato de España donde tienes que tener mucha más logística y mucho más control de eso y más en élite, que haya drafting, me parece vergonzoso. No lo hagas así y hazlo como lo venían haciendo. Yo he hecho un dual-lón hace un mes en Orihuela en varias salidas y había drafting. O sea, es decir, yo no sé la normativa ahora mejor cambió y es obligatorio o no drafting, pero si no es obligatorio o no drafting, pues vamos a intentar que los que son tramposos pillarlos y ya está. Ya, hombre, yo tampoco me quiero meter en tema de normativa en cuanto a, hay que hacerlo de esta otra forma en cuanto a con grupos o un dual-lón normal, que no pasa nada tampoco, no sé, no creo que debamos de meternos en esos jaleos. Simplemente, si se hace de una forma, hay que intentar velar porque las normas se cumplan, las normas que se pongan para esa prueba en concreto, ¿no? Si no se puede hacer drafting, no se puede hacer drafting. Lo que tú dices, si hay que sacar a la gente de carrera y decirle tarjeta roja y a tu casa, pues tarjeta roja y a tu casa. Te llames Pepito, te llames Paquito, te llames Juanito. Y que no tiemble el pulso y que la gente lo sepa y sobre todo también, yo creo que lo del drafting, a ver, seguramente será muy complicado mantener los 10 metros, bueno, creo que en estas pruebas no son 10 metros, que no me sé la reglamentación, pero no son 10 metros o 7 metros en larga distancia, yo no sé cuánto en larga distancia tampoco, macho. Creo que son 10, ¿no? 15, 15. ¿15 ahora? Estoy jodido de reglamento. Quiero recordar, ahora seguramente en vez de la distancia que los escuchen nos van a forrar, pero yo creo que eran 15. 15 me parecen mucho, creo que eran menos, creo que eran 10. Bueno, la cuestión, creo que en estas pruebas el drafting que se podía hacer, la distancia era menor, no sé si me dijeron que eran 4 o 5 metros en el reglamento de la prueba. Entonces, yo creo que ahí también se ve un poco la intención, es decir, tú cuando un juez está viendo a un deportista, lo ves durante unos cuantos segundos y ves la intención si lo que quiere es adelantar o lo que quiere es dejarse caer detrás y no coger drafting. Eso se ve, pienso yo. Entonces, pues ver la intención y si en un momento dado se tira 3 segundos a rueda, pues oye, pues tampoco pasa nada, pero si lo observas durante medio minuto y el tío sigue ahí aprovechando la estela, pues mira, sanción ya tu casa. No sé, luego los organizadores creo yo que también, aunque esto es complicado, esto ya estamos aquí metiéndonos en otro terreno que no sabemos y que es jodido, pero cuatro vueltas no se pueden hacer en un circuito así siquiera, asegurar el drafting, que no haya drafting, porque buscarse un circuito a dos vueltas o una vuelta, en fin, que sé que es complicado, pero si queremos hacer pruebas interesantes y de hecho este año que viene yo creo que las pruebas que salgan van a ser así, entonces los organizadores se tienen que poner las pilas para no hacer pachanga. Es decir, yo no quiero una prueba que no se puede hacer drafting y que la gente vaya haciendo drafting, es que no lo quiero, es que prefiero no ir, ¿sabes? Porque me voy a poner de mala hostia y lo que no quiero hacer es, por ponerme mala hostia y decir, venga, pues me paso el reglamento por el forro porque todos van haciendo drafting, yo también hago, es lo que no quiero, entonces pues prefiero no ir. Entonces, pues no sé, es que esta tonica la vamos a tener este año que viene, pienso yo, y ojalá y la tengamos, ¿vale? Quiere decir que va a haber competiciones, ¿no? Claro. Muy bien, pues ya está ahí, está dicho, ¿no? El tema. Sí. Muy bien. Bueno, y el siguiente tema es la sanción de 10 segundos que le pusieron a Javier Gómez Noya por dejar solo un cuerno de la bici en la transición de bajarse a pie, ¿vale? Y sabéis que tenéis que poner los dos, justo solo uno. Y el hecho no es la sanción, el hecho es que Brunfeld dijo al final de la carrera que, claro, esos 10 segundos dice que no disputaron la carrera a pie y que la sensación de haber ganado con, no con trampa, ¿no? Pero sí, de esa típica sensación, es decir, como él se ha parado, por eso era nada, no ha habido disputa. Bueno, aquí viene un tema importante, Seba, ¿qué opinas? Bueno, pues yo este, esto lo he, esta mañana lo he estado viendo en el canal de YouTube de Trialetas en Red, que, bueno, pues dejaremos el link de la, porque hay imágenes de, ahí están las imágenes de cómo dejó Noya la bici y de la entrevista, las declaraciones que le hizo, que hizo Agomar Marchena, se la hizo Blumenfeld, ¿no? Están traducidas y tal. Y dice Blumenfeld, literal, que la victoria ha sido un tanto gratis, creo que dijo, dijo que la victoria había sido gratis. Ya tiene sentido, también, claro, la traducción aquí de gratis, no creo que es como que se la han regalado, bueno, entre comillas, sí, se la han regalado los jueces, pero bueno, con el reglamento en la mano, ¿vale? Que aquí Noya lo hizo mal. Noya dijo que él no lo sabía, que él estaba acostumbrado a los boxes de meter la rueda de la ITU y que no sabía que eso estaba así. Yo sí que tenía conocimiento de eso, no sé exactamente si eso había cambiado o no, porque cada año van cambiando algunas reglamentaciones, pero sí que sabía que no se podía llegar y tirar la bici. Como la ha dejado Noya, yo la he dejado 200.000 veces, llega y tira la bici ahí como pille, pero ahora no se puede, ahora tiene que estar vertical, ¿vale? Tiene que estar, no puede estar tumbado. Y bueno, pues los problemas de competir solo en pruebas internacionales, ¿no, Javi? Claro. Bueno, aquí se va, si el club F dice que la victoria es gratis y la traducción está bien, que se hubiera parado, ¿no? Lo hemos dicho antes, lo hemos pensado antes. Paras y venga, vamos a disputarla, que ya que nos hemos bajado con ventaja, vamos a ver quién es campeón. Lo hubiera sido. Lo que hablamos cuando la competición aquella en Santander, que se paró, el chico esperando porque uno se torció y toda la plaudía, cuando te juegas algo, lo dudo mucho. Claro. Sí, a ver, yo aquí quiero pensar, bueno, la verdad que ahí corriendo a 2.55 o 2.50 te querían. Pues claro, a lo mejor los cerebros no están para pensar mucho y a lo mejor incluso Blumenfeld no sabía ni siquiera que, bueno, sí, sí lo saben porque ellos van mirando el penalty box, van mirando la pizarra y vería el 2.50 y vería que se tendría que parar. Pero hubiera estado bien que Blumenfeld hubiera dicho, mira, como no ha sido una sanción por una infracción grave ni por algo que haya corto circuito o que le haya beneficiado a Noya, realmente dejó la bici así, pues como lo puede dejar de otra forma, me paro mientras duro el penalty box y disputo contigo de igual a igual, ¿vale? Bueno, a mí me hubiera gustado ver ese gesto, más que nada por, es un gesto bonito, ¿no? Pero bueno, lo he puesto en el grupo de Telegram, porque pensaba la gente también en la comunidad del Daily, a ver qué dice el personal, pero bueno, yo pienso que hubiera estado bonito. Posiblemente Blumenfeld ni siquiera sabía que Noya tenía que parar, no lo sé, tampoco. Nos quedará esa duda, pero hubiera estado bien ver un penalti box de Noya y un penalti, no penalti, sino un stop and go de Blumenfeld esperando a Noya para hacer el sprint final, ¿sabes? Bueno, nunca lo sabremos ya, eso ya nunca lo sabremos, pero bueno, es una pena que haya pasado, sí, la verdad. 10 segundos de cómo corren esto es mucha ventaja, aunque parezca poca, pero es muchísimo. Sí, aparte, creo, esto ya estoy aquí cuñadeando un poco, que tú puedes hacer el penalti box cuando te dé la gana, es decir, si son, por ejemplo, cuatro vueltas, pues lo puedes hacer en la primera o la segunda, en función de la estrategia que quieras hacer, pues lo puedes hacer cuando quieras. Entonces, aquí no sé cuándo lo hizo Noya, la verdad que no sé, creo que lo decían en el vídeo, me parece, pero tampoco estoy seguro, total, así que no me voy a mojar porque la voy a cagar, así que mejor me lo guardo y me callo. Muy bien. Bueno, antes de dar el salto al temita que vamos a abrir hoy, recordad que podéis apoyarnos en la pestaña de la web Apóyanos, ¿vale? Os dejaremos el enlace para que en la escaleta de este episodio podáis entrar también. Y nada, cuéntanos qué vamos a hablar hoy, Sebas. Pues hoy queremos hacer un tema, hemos estado esta semana tú y yo hablando bastante sobre, no sé, cómo enfocar los episodios del podcast y meterme en entrevistas y menos, bueno, pues conversaciones de estas kilométricas que tenemos tú y yo cada cierto tiempo por audios de WhatsApp que parecen podcast que, bueno, a mí a veces se me pasa a escucharlos. A mí no me gusta escribir, Sebas. No, me gusta escribir, yo te mando de audio. No me gusta escribir. Pero hay un problema, mira, esto te lo voy a decir aquí ya en directo porque si no, los audios de WhatsApp tienen un problema y es que lo escuchas y cuando vienes a contestar, entonces dices, ¿qué ha dicho en el minuto 5 de audio si llevamos 8 minutos de audio? Entonces no me acuerdo lo que has dicho y luego, como no lo he escrito en el WhatsApp, veo 30 audios y no sé lo que hemos hablado, que es lo que veamos esta semana. Te decía, ¿de qué íbamos a hablar este episodio? Que me comentaste algo y no lo sabía. Por eso los temas me gustan. El mismo momento lo escuchas y contestas y ya está, ya ha dejado el móvil fuera, tomamos algo. Tío, pues sabes que el otro día me di cuenta que mientras escuchas un audio puedes estar contestando al audio. Claro. Es decir, tú vas escuchando y vas contestando, ¿vale? Escrito y vas contestando los puntos que te van preguntando o vas comentando en el audio. No lo sabía, creía que no podías escribir, no sé. Pero bueno, son truquillos. Siempre te faltarás aprendiendo algo, eso te lo claro. Muy bien, venga, vamos al tema. Yo tengo la mente abierta. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de qué, no sé cómo llamarlo, de qué nuevas cosas, no me gusta llamar esto cosas, de qué nuevas medidas o de qué nuevas adaptaciones o de qué nuevas modificaciones o novedades vamos a implantar en nuestro entrenamiento. Es decir, no en el entrenamiento con nuestros deportistas, sino tú, como tú te planificas tu semana, tu temporada, es decir, tú no tienes entrenador y yo tampoco tengo entrenador, pues tenemos que pues entrenarnos a nosotros mismos. Entonces, pues todos los años, bueno, todos los años seguro que tú meterás alguna novedad, yo meto alguna novedad, volverás a cosas pasadas, en fin. Seguro que tienes algo en mente desde este año que este año nos ha hecho, es decir, para seguir evolucionando. Pues un poco queremos ver esos detalles, es decir, no hablar de, pues voy a entrenar más la natación, voy a entrenar más la carrera a pie, no. Eso está claro que hay que entrenar. Sino esos detalles, no. Pues por ejemplo, voy a intentar subir el consumo de proteína, no sé, a lo mejor estoy haciendo una gilipollas. Es decir, esos pequeños detalles. Entonces, pues comenzamos. Yo creo que yo quería escuchar lo que tú querías aportar por si algo me interesaba. Me decía, hostia, no había caído yo en hacer esto. Y bueno, yo supongo que yo también te podría aportar algo. Entonces, pues vamos comentando uno y otro, si te parece. Sí. Y no sé, pues como siempre, aquí hablando. Lo primero que viene a la mente es que nunca he empezado una temporada de triatlón con nutricionista. Este año sí. ¿Ah, sí? No jodas. Sí, estoy con Carlos Contreras. Llevo tiempo ya con él, llevo cuatro meses. Claro, siempre he estado, a lo mejor, oye, si a medida de temporada digo, venga, me cojo un nutricionista. Este año empiezo con nutricionista y empiezo haciéndome control de pliegues, pesándome, viendo cómo estoy de porcentaje de grasa, cómo estoy de porcentaje de masa muscular. Y eso lo he implantado este año porque dije, bueno, es una cosa nueva. Aparte es una cosa motivante nueva, que es que es muy interesante, ¿no? Al final nosotros llevamos tantos años que aunque nosotros nos motivamos porque nos motivamos con una piedra, porque somos... Nos motivamos. No sabes lo que hacer para hacer publicidad, macho. Te has quedado loco. No, nos motivamos con cualquier cosa, ¿vale? Hay veces necesitamos una motivación. Y tener un nutricionista, pues bueno, eso es de mirar el plan y venga, ¿qué me viendo? O ¿qué me tomo después de hacer la carrera que le dije que iba a correr? Todo eso, pues bueno, quieras que no, es una forma de motivarte para, a lo mejor, tener la misma mentalidad, pero diferente planteamiento. Venga, yo una. Vale, lo que a ti. Qué bueno, tío. Pues bueno, quiero comentar la tuya. Me parece... Yo una cosa que tenía pensado, lo que pasa es que este año no lo voy a hacer, lo que iba a hacer para cuando prepare un Ironman, pero, hostia, esa es buena, tío, porque es un cambio... Es un cambio importante, ¿eh? Sí, yo he notado muchísimo, lo he notado muchísimo. En los últimos cuatro meses, yo siempre me notaba que yo podía entrenar, pero había días que no salían las cosas porque iban muy cansados. Y lo primero que voy a enfocarnos es que los deportistas que siempre llevan van déficit, en déficit siempre. Dicen, ¿coméis muy poco? Digo, ¿qué tal vez que como poco? Dicen, sí, sí, no comes nada. Y ahora como por siete, ¿sabes? Entonces, claro, no es que coma por siete, como los platos de comida son más abundantes, son mucho más variados y que también ayuda, ¿no? Porque al final sota caballo y rey, porque al final tiendes a sota caballo y rey. Y yo me noto que un entrenamiento, antes ahora no meto nada de intensidad porque estoy descansando, pero metí intensidad y muscularmente no iba tan mal, llegaba a las series últimas bien, todas esas cosas. O también el efecto placebo, ¿no? Es decir, estoy comiendo bien, sé que todo se une al final, pues se daba, no sé, un buen cúmulo de cosas. Pues nos podría ir contando las evoluciones y se me acaba de ocurrir, podríamos un día invitar a Carlos y que nos dijera qué hacías mal en tu alimentación y qué modificaciones te ha hecho. No sé, puede ser algo chulo, ¿no, tío? A ver, pero yo se lo comento, lo comento. Seguro que está encantado de venir aquí. Sí, coméntaselo y a ver, a lo mejor no hacer un episodio de 45 minutos hablando de eso, pero no sé, a lo mejor un ratito, en 15-20 minutos que nos comente, para no quitarle mucho tiempo, pues a lo mejor puede ser un tema chulo. Me parece. Venga. Vale, bueno, yo, a ver, voy a míralo porque yo esta mañana me lo he apuntado aquí en una nota mientras se acaba las perras y no le he pasado a la escaleta que tenemos tú y yo, así que... Oye, a ver tú, yo sí he pasado mucho, ¿sabes? Yo no tenía ni apuntado, yo de memoria lo tengo todo. No, yo apunto las cosas. Bueno, el cambio más grande que quiero hacer es comprarme una bicicleta de Contrero, una cabra. Entonces, sé que es un cambio muy grande, pero bueno, creo que como no tenía y ahora quiero comprármela, estoy mirando, estoy pateando todo el mercado a segunda mano porque me la he pedido a segunda mano, lo tengo claro. Si alguien tiene una cabra, pido un 85, si alguien tiene una cabra y la quiere mal vender, lo he dicho ya, la quiere mal vender, que me llame, que me escriba, que podemos hablar. Voy buscando una con Ultegra de 11 velocidades, esto es importante, Odura hace 11 velocidades y... ¿Electrónico? No, mejor mecánico por el precio porque al final el electrónico se me va a subir y no quiero gastarme mucho, no estamos en época de gastar. Entonces, tengo vistas algunas, tengo vistas unas Stevens, que la estoy tratando con el propietario y me gusta y no sé, la tengo ahí, pero en principio quiero dejar un poco que pasen las semanas, ¿sabes? Porque, en fin, bueno, ahora en la posmeta hablaremos un poco más, pero van para la escuela de triatlón también, con todas estas medidas nuevas y tampoco quiero ahora mismo hacer un gasto a bote pronto de muchos euros porque, claro, tampoco sabemos cómo va a salir la cosa. Bueno, eso es la primera, la de comprarme una cabra y procurar ponerme una buena posición. Sí que tengo claro que con tal que la tenga voy a visitar a nuestro amigo Pedro Ergo Bike para que me la tunee y empezar con los marginal gains, ¿no? Con las ganancias marginales. Empezar a ser más aerodinámico, a ir bien, a las cubiertas, mirar las cubiertas, como nos decía Dr. Will, ¿no? Miguel Ángel Gelabert, de llevar las cubiertas idóneas para competir. En definitiva, intentar cuidar esos pequeños detalles que nos van a hacer ganar, limarle segundos al crono. Entonces, todas esas cositas quiero empezar a mirarlas este año con mayor detalle. Esa es la primera de mis adaptaciones o de mis mejoras que quiero hacer este año. Muy bien. Bueno, yo tengo otra. He cambiado mi forma de enfocar los entrenamientos. El método seguramente trabajará con un calentamiento, con una parte, digamos, más principal y con una parte para asustar, ¿no? Yo lo voy a hacer igual, pero lo he modificado un poquito. Ahora meto un trote muy sencillo de 3-4 minutos, meto movilidad, estiramiento dinámicos en movimiento, ¿vale? Y luego meto el calentamiento de rodaje. Es decir, el primer calentamiento, digamos, general para mí es ejercicios de movilidad, principalmente por mi dolor de reuma, ¿sabes? Viene todo por ahí. Sí. Porque yo me notaba que me ponía a correr y los primeros 8 minutos iba medio cojo. Entonces dije, bueno, voy a hacer primero ejercicios de movilidad. Muy sencillo. Primero empiezo de arriba abajo. Empiezo con brazos, palmada delantera, palmada trasera, palmada de arriba, palmada atrás. Lanzo pierna hacia adelante. Inclusive carrera lateral, carrera lateral cruzada. Y luego cuando ya me veo que se le entasan un poco los dolores, meto un poquito de técnica muy simple. Quiti en bajos, quiti en los glúteos. Y a partir de ahí hago 10, 15. Depende del volumen que quiera hacer el entrenamiento. Hago 10 minutos de carrera, 15. Inclusive puedo hacer 15 minutos y cada 5 minutos meter un puntito de 30 segundos fuertes para cambiar la dinámica del calentamiento. Y luego, si quiero hacer técnica, la hago todo eso. Yo tengo diferentes tipos de técnicas. La denomino básica 1, básica 2, básica 3. Depende de la que sea. Todo lo anterior, o es más potente o menos potente para poder hacer esa técnica. Y lo llevo haciendo. No este año, lo llevo haciendo antes del verano. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. No he tenido problemas de dolores. Aprende un poco más, digamos, la cuarentena que le llamo yo a nivel de sol. Porque inicia un poco frío. Pero lo estoy implantando también luego a la gente que estoy entrenando, ¿sabes? Porque me ha ido bien. Digo, bueno, a ver cómo le va a los demás. ¿Cómo lo? A ver. Sí, sí. ¿Entiendes, no? La dinámica de la natación es igual, ¿eh? Sí, sí. No entiendo eso de la movilidad. Sí. Yo, bueno, comento yo la mía y la hilo con la tuya porque va por ahí. La tenía yo en otro orden, pero bueno, ya que la has comentado, la comento. Yo tengo también una tabla de movilidad que básicamente es la misma porque yo tampoco soy redactador ni nada de eso. Ahorita tampoco tengo los conocimientos necesarios para valorar funcionalmente a una persona. Algo que me gustaría mejorar, pero no se puede llegar a todo. Entonces, tengo una tabla de movilidad general, sobre todo movilidad de cadera, movilidad de tobillo, que, bueno, que la utilizo para todos mis deportistas. Y yo la tenía ahí, pero nunca la aplicaba en mí. Es decir, yo la mando a los deportistas, con los chavales de la escuela la hacía con ellos en ocasiones, pero no tenía la continuidad de hacerla un par de veces a la semana o tres. Y llevo, la verdad que llevo dos sesiones solo, tampoco te voy a engañar, he empezado esta semana. Pero sí que me he planteado decir, a ver, yo esto se lo estoy mandando a todos los deportistas. Le intento meter la importancia de hacer esto en los calentamientos para ganar movilidad, sobre todo de cadera, ¿vale? Sí. Y de tobillo para luego los trabajos de fuerza también y tal. Y yo no lo hago, no lo hago. Y hilo esto con el tema del core. Igualmente el core, yo es que core no hago, no hacía nunca. A lo mejor hacía algún día de forma aislada, pero no hacía. Sí, metí algún ejercicio, yo simplemente el ab wheel, no sé si sabes cuál es, con la rueda abdominal. Sí, sí. Me gusta mucho meterlo ese ejercicio. Pues lo metía, pero tampoco con, no toda la semana, a lo mejor una vez cada 15 días, pues depende. Entonces ahora, pues igual que has hecho tú con la movilidad, pues yo la estoy introduciendo y quiero seguir manteniéndola durante todo el año, la movilidad y el core. Cosas que yo les mando a la gente, pero también hacerlas yo, joder, que se las mando a la gente y yo luego no las hago. Entonces, un poco también hacer lo mismo. Por tanto, lo veo de cine, lo veo de cine, claro. Todas esas cositas hay que cuidarlas. Sí, la verdad es que yo lo del core sí, sí lo suelo hacer. Además, lo hago yo, siempre meto, trabajo core en los días del gimnasio, porque siempre lo meto, a lo mejor si meto circuitos, meto al final de cada circuito algo de core. O bien, como dices tú, la rueda, plancha lateral, perrito o superman, como quieras llamarlo, elevación de cadera, cualquier cosita, ¿vale? Le puedes ir metiendo que ayuda. Además, creo que, aparte, yo tampoco soy redactador y me parece que eso lo tiene que decirlo una persona que tenga más conocimiento, pero la edad pasa, pasa para todo y hay que hacer movilidad, ¿vale? Hay que hacer movilidad porque al final, si el rango del movimiento no lo trabajas, lo pierdes. Vamos, eso es matemático. Igual que la fuerza es una habilidad, una cualidad que pasa con el tiempo, va disminuyendo, si no va a trabajar, la movilidad es igual. Entonces, a los triatletas tenemos que tener movilidad de hombros, tenemos que tener cadera, movilidad de cadera, tenemos que tener reactividad en el tubillo, también para tener movilidad en el tubillo para las pies de crawl, que mucha gente tiene los tobillos que no es en los rangos de grados que puede haber, pero tiene un rango mínimo, ¿vale? Y eso implica mucho en los pies de crawl. Todas esas cosas son muy importantes y me parece, yo que sé, muy sensato que lo metas en tu entrenamiento. Pero vamos, lo hace súper sensato. Sí, la verdad que sí. Bueno, te digo uno de bicicleta que quiero meter. Venga. Llevo dos años que antes me encantaba salir en grupetas de ciclismo, o sea, de ciclistas de verdad. 9 de la mañana, 2 horas, 2 horas 20, 80 kilómetros y si no estás bien, te vuelves solo. Hace mucho que no, laboralmente es casi imposible para mí, porque justo el horario que sale la gente, yo o estoy en el instituto o estoy aquí o tal, pero a ver si para, cuando me cuadran mejor las cosas, un día a la semana, los martes y los jueves aquí hay una grupeta cerca de mi casa, que son 2 horas y media, 2 horas 20, un recorrido casi siempre los mismos, muy parecidos, y ciclistas que hacen tour, que hacen, bueno, aquí en Murce hay una cosa que se llama tour de cuente tocino, que son varias etapas que suelen hacer los ciclistas no profesionales, pero que son ellos. Si dices ciclistas que hacen tour, el que te esté escuchando de Galicia va a decir, joder, ¿qué pasa? La puntualización, ¿vale? Corren carreras de ciclismo mater, o sea, son gente que da gusto ir en bicicleta a ellos, ¿vale? Y cuando se ponen a tirar, si no estás fuerte, te descuelgas seguro. Entonces, el año donde mejor estuve era salir una vez a la semana con ellos, inclusive algún domingo, que los domingos son regenerativos para ellos, pero para un triatleta es un rodaje muy interesante y muy importante, porque aprendes a ir en grupo con gente con mucha experiencia. Entonces, este año, pues me lo he intentado proponer, lo veo muy complicado otra vez, pero a ver si alguna vez, o cada 15 días, cuando me vea fino, subirme ahí en el grupito y sufrir, porque la verdad es que como mejor, como más he sufrido, he sido en esos grupetos. Claro, claro. Aquí, bueno, yo aquí este verano salió bastante en grupeta, sobre todo la del club de triatlón, que al final nos damos estopa. De hecho, salíamos a darnos palos, lo teníamos clarísimo, que salíamos a hacernos daño, a ver si podíamos soltar a todos, a soltarnos uno a otro. Entonces, salíamos con esa mentalidad. No, la verdad que sí. Lo que pasa es que con eso hay que tener cuidado, porque cuando haces eso, porque al final te pones fuerte cuando no toca. Entonces, claro, eso lo va bien para luego, para a lo mejor a partir de enero, cuando ya queda poco para competir y tal, y con cabeza, y con cabeza, pero bueno, sí que eso nos da un toque interesante. Y luego, el hecho de competir en ciclismo, tío, es algo que siempre, sobre todo cuando veo, por ejemplo, los posts de Diego Javier, que está compitiendo en el máster, digo, joder, me gustaría algún año. Me da miedo, me da miedo, porque creo que me han dicho que en máster la gente va loca. Sí. Me da miedo pegarme un tortazo a altas velocidades. Entonces, pero a otro lado me pica mucho el gusanillo de competir en ciclismo, de competir en alguna ciclo deportista, en algún ciclo deportista, ese tipo de cosas. Pero bueno, a corto plazo tampoco lo tengo pensado, pero sí que es una cosa que sí que me hubiera gustado hacer alguna vez. A mí, yo, los veranos, aquí hay una grupeta que sale todos los sábados de julio, que tienes que estar muy fuerte para ir con ellos. Esos son los chepas, y hacen etapas todos los sábados, y la última etapa es una subida que, vamos, es espectacular como suben, ¿no? Y da un gusto salir con ellos, espectacular. Y muchas veces va Diego, Diego Javier, mucho con esa grupeta. Y yo sí he hecho alguna cicloturista, y... Uf, es que es tan fuerte para estar... Sí, pero tú has hecho, no hablo de cicloturista, hablo de... Sí, no, de correr, correr de ciclismo. De ciclo deportista, de... Sí, de máster, sí, sí. De máster, exacto, exacto. Eso ya es de otro canto. Claro, es que además hay que estar federal en ciclismo y todo, entonces... Bueno, te comento yo otra, a ver que mira mi apunte. Bueno, hablando de nutrición, que tú antes has comentado algo, quiero mejorar la nutrición, sobre todo de competición. Bueno, sobre todo no, la nutrición de competición, la otra, no quiero tocarla, porque implicaría también hacer muchos cambios a nivel, seguramente familiar, en cuanto a cambio en la alimentación, o hacer cosas diferentes, y tampoco, sinceramente, no tengo gana de eso. Pero sí que la alimentación de competición, quiero cuidarla, porque tengo pensado hacer, si todo va bien, pues un par de medio o tres. Entonces, claro, ahí hay que cuidar la alimentación y preparar al organismo. Entonces, pues sobre todo con los cursos que estoy metiendo en la plataforma de nutrición, vamos a hacer uno, estamos preparando uno de nutrición de competición también, para media y larga distancia. Entonces, pues quiero aprender de ello y también, quizás, pues en los últimos meses, a lo mejor de alguna competición o algo, pues buscar asesoramiento externo. Entonces, una cosa que más adelante quiero tocar también, la alimentación de competición, ¿sabes? En cuanto a cuántos geles tomar, la hidratación, sales, no sales, cafeína, cuánta cantidad de cafeína, todo ese tipo de cosas. Muy bien, eso también es muy interesante. Además, para media distancia es clave, ya lo sabes tú. Claro, tú lo llevarás cubierto con Carlos, pero bueno, pero sí. Sí, sí, con Carlos es una locura. Pero aprendes, es que al final doy nutrición para aprender, porque da gusto cuando estás con gente que entiende y que sabe. Es que absorbes, todo el rato que hablas absorbes, absorbes y puedes poner muchísimas cosas. Bueno, en natación, yo llevo ya varios años que los calentamientos los hago directamente con técnica. A mí eso es 3 variados, 500, yo meto, yo qué sé, 600 metros y ya he empezado a meter técnica después del 100 primero. Técnica muy sencilla, variada, tal. Llevo varios años haciendo eso y la verdad es que me ha llevado muy bien, porque economizan mucho los metros, ¿vale? Los bloques estos de, yo qué sé, 400 variados. Todo eso que antes podía hacer o 300 o 500, vaya, de eso ya lo he quitado. Y luego el soltar, suelo soltar 50 metros. Ya eso de 1 a 800, no, no. He quitado todo eso, morralla, 100 metros, basura. No creo que me dé nada a mí, ¿vale? Luego hay gente que le tiene que hacer eso, ¿vale? Eso, cada uno, es un mundo. Y nada, pues ahí estoy, con mis 2.000 metros de entrenamiento variado, como pico máximo de entrenamiento, es natación. Desde hace muchos años. Lo que es la parte principal, pues sí, hacerla de tu serie y tu historia. Sí, eso sí. Bueno, yo en cuanto a natación, tenía por aquí anotado de, me gustaría mejorar, pasa que esto es una cosa que seguramente no consiga, mejorar técnicamente. Entonces, incluso había pensado en buscar asesoramiento. He pensado, porque tengo algunos deportistas que quizás también están interesados, algunos sobre todo críos, cadetes, que buscar asesoramiento externo en cuanto a un profesional. Es decir, a lo mejor hablar con Enrique Planelle y decirle, oye, haznos una biomecánica de la natación para pulir pequeños detalles que seguramente solamente él puede ver o pequeños trucos que solamente él nos podrá dar. Entonces, no sé. Enrique, si le estás escuchando esto, contéctame al WhatsApp, por favor. Que lo tengo pendiente. Muy bien. Entonces, buscar a lo mejor esa mejora. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos un problema. Y es que te he hablado ya de biomecánico para la bici, para una cabra. Te he hablado de la cabra. Te he hablado de buscar asesoramiento nutricionista. Ahora de un biomecánico para natación. Claro, aquí venimos al tema económico, tío. Tema económico que a lo mejor es mucho dinero. Pero bueno, como tampoco va a ser todo para la misma semana, ir poco viendo poco a poco las cosas, pues bueno, intentaremos ir cubriendo cada una de estas cosas poco a poco. Yo me apunto a lo de Planelle. Si hace grupos, que no lo sé si hace grupos por descuento y demás, por grupos, yo me apunto. Porque yo llevo tiempo intentando ir, pero me pasa algo a ti. O en el momento que quiero ir, económicamente no puedo ir. Y o no me pilla bien, o cualquier cosa. Y al final lo vas dejando. Eso me pasa también con la biomecánica de carrera. Me gustaría ir a un biomecánico y que me pula. Yo no lo corro bien, ya lo sé yo. Pero que me diga, mira, este es el ejercicio para ti. Porque yo no soy biomecánico de carrera. Yo sé. Y este es el que te va a ir bien. Igual que me pasa con el de la natación. Yo hago todos los que creo que son interesantes, que creo que van a mejorar. Pero a lo mejor te dicen, no, es que tú tienes que hacer la remada de empuje porque no empujas. Aunque tú te creas que empujas, no empujas. Entonces yo me pongo y me tiro un año haciéndose lo empuje. O sea, lo que te quiero decir. Y con la carrera igual. Lo que tienes que hacer es keeping ruso mucho. Pues yo me hago keeping ruso de aquí a Barcelona. No tengo problema. Vale. Claro. Claro, al final para eso están los especialistas en cada cosa. Claro. Eso lo tienes que ver que a la Universidad de Alicante, que está Roberto Cejuela y al mando de las operaciones, tiene a Enrique Planellé limándole a Mantecón el detalle y tal. Yo hace tiempo lo hablé con Planellé y me dijo que se desplazaba incluso, que si éramos varios, que nos podía hacer un pack, que se desplazaba un día. Y bueno, mi idea es decirle si puedo venir a Caravaca y que nos cubra todo el estudio. Me parece bien. Bueno, perdón, a mí... Te tocaba, ¿no? Sí. Yo acabo con la fuerza. No voy a tocar nada porque llevo... Siempre he sido un poco cambiante, intermitente, ¿no? Había periodos que no podía hacer fuerza, lo dejaba. Cuando empezaba a competir mucho lo quitaba. Y llevo tres años que no la muevo. Siempre trabajo fuerza. Y yo creo que es interesante seguir trabajando fuerza. He implementado ejercicios nuevos. He empezado a usar muchísimos Ketterberg. Antes me usaba casi Ketterberg. Usaba más mancuernas. Ahora solo tengo Ketterberg en casa. Sí, a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo. Hago muchísimo juego. Tiene muchísima más movilidad el Ketterberg que la mancuernas. A la hora de moverlo. Y voy a seguir. Voy a seguir con la misma dinámica. Tengo dos días de fuerza con el grupo. Intento hacer la fuerza con ellos. Y no la hago en mi casa. Y seguir constante durante la semana. Y dos días de core fijo post-entrenamiento. Esos son cuatro días de fuerza que no tengo. Vamos a rajatabla. Bueno, yo en cuanto a fuerza tenía notado de comentar que... De que estás este año en cuanto a la fuerza. Bueno, yo siempre, para poner un poco a la gente en contexto, lo que hacía... No sé si me estás escuchando bien. Sí, muy bien. Perfecto. Porque estoy moviendo la cabeza porque tengo al lado la escaleta en el iPad y muevo la cabeza. Y no sé si se me está escuchando bien o se me escucha a veces más alto, a veces más bajo. En cuanto a la fuerza, yo todos los años hago más o menos lo mismo. Es decir, trabajo fuerza máxima con bajas repeticiones, cuatro, cinco, ¿sabes? Incluso recuerdo el año pasado que metí, en esta época estuve metiendo bastante fuerza máxima para intentar hacer mi mejor marca en peso muerto. Ahí es nada. Imagínate un trialeta haciendo su mejor marca en peso muerto. Bueno, pues estaba haciendo cosillas de esas. Y todos los años intento meter fuerza máxima. Pero yo creo que me paso con la carga. Trabajo, no al fallo, pero sí a lo mejor con un carácter de esfuerzo del 80% o del 90%. Es decir, dejaré una o dos repeticiones hasta el fallo en muchos ejercicios. Y creo que estoy pasándome. Creo que estoy pasándome. Y de hecho lo notaba todos los inviernos y, bueno, en la preparación lo noto siempre. En que en ocasiones voy en bici y llevo muchas agujetas. Voy corriendo y me noto cargado de la fuerza. Y siempre digo, bueno, no pasa nada. Voy cargado de la fuerza. Hoy no voy con buenas sensaciones. Pues ya estaré con buenas sensaciones en el futuro. Pero este año lo que voy a hacer va a ser eso. Bueno, limitarlo mucho. Es decir, voy a hacer la fuerza dos o tres veces a la semana como siempre. Aquí en casa, en el gimnasio. Pero voy a trabajar sobre todo en movimientos olímpicos. Cargada, envión. También ejercicios de los que venía trayendo hasta ahora. Pero sobre todo con mucha menos carga. Trabajando a la máxima velocidad como siempre. Pero con menos carga. Es decir, quedándome mucho más lejos del fallo y que no. A ver, el objetivo principalmente es que no me limite si el día siguiente voy a hacer salir en bici. Es decir, que no quiero que me limite la fuerza. Voy a hacer fuerza, pero no quiero que me limite. Que a lo mejor me estaré confundiendo un poco. Pues no, no sé. Vadillo dice que para el deportista de resistencia hay que ir con el 50% del carácter del esfuerzo. Es decir, cinco repeticiones sobre diez posibles. Para que nos hagamos una idea. Entonces, a lo mejor que la estaba cagando era yo estos años pasados. Y hacía días de calidad, con malas sensaciones y tal, por haber trabajado demasiado en gimnasio. Entonces, pues voy a intentar hacer eso. Voy a bajar un poco la intensidad de la fuerza. Y meter sobre todo, centrarme más en los movimientos olímpicos. Sí, sí. Muy bien. ¿Y vos no más cosas? No, yo por mí yo creo que he terminado. Hemos tocado todas las disciplinas, ¿no? Más la nutrición. Yo creo que he modificado todo. Vamos, es lo que voy a intentar hacer este año. Sí, bueno. Yo tengo una última cosa. Sí. Y es una muy sencilla. Y que, bueno, yo se la recomiendo. A veces da miedo al consejo, pero esta se la recomiendo a todo el mundo. Dormir más. Es decir, claro, yo me recuerdo estos años pasados que con el ansia de madrugar, de hecho ahora, si te estás dando cuenta, me cuesta más que dar por las mañanas temprano. Al final, irte a dormir temprano para mí es muy complicado. Yo antes de las 11 es complicado que me acueste. El día y media me cuesta mucho trabajo. Siempre a las 11, por la rutina que tenemos en casa, ¿no? Y cambiar esa rutina sería cambiar la rutina a toda la familia. En fin, acelerar, vamos a hacer la cena antes. Hay que venir antes de donde estés. En definitiva, pues cambiar toda la rutina. Y bueno, es que lo he intentado, pero no se puede. Ya lo he dado por imposible. Entonces yo sí que antes de las 11 no me voy a acostar la mayoría de las veces. Claro, si te acuestas a las 11 y te quieres levantar como me levantaba antes a las 5 y media, 5 o 6, pues claro, cuesta dormir. Cuesta de que te duerme y tal, pues al final duermes 6 horas y media, 6 horas y claro, la peor poca. Entonces me he propuesto dormir entre 7 horas y media, 7, 7 horas y media, 8, todas las noches. Y lo veo importantísimo, tío. Lo veo importantísimo para todo, para rendir, para estar bien al día siguiente despejado, para trabajar, para el estado de ánimo, todo, tío. Y lo estoy intentando y la verdad que desde hace ya algunos meses voy durmiendo mucho más, más mi siesta casi siempre. Entonces, y si tengo que quitar cosas, quito cosas. Es que así, ¿sabes? Me parece bien. Lo estoy intentando hacer y la verdad que creo que me va bien. Me va bien y es una cosa que, bueno, todo el mundo yo creo que deberíamos de darle mucha importancia porque, bueno, sabemos de momentos determinados de tu vida que a lo mejor no puedes, pero en general debemos de dormir más. Mínimo 7 horas, eso está claro. Sí, sí, cierto. Yo sé, es el número ese de las 7 horas. De hecho, ahora con el reloj, los relojes estos que te miden el sueño, pues intento medírmelo, aunque no será muy fiable, pero bueno, para intentar también ser consciente de eso, ¿sabes? Intentar que la media, la media de cada día, pues esté por encima de las 7 horas. Es que eso es como lo de los pasos. Está claro que 10.000 pasos es una cifra que a lo mejor es un poco aleatoria, pero si te centras todos los días en caminar más de 10.000 pasos, pues, o tener una media semana de más de 10.000 pasos, pues al final a lo mejor un día caminas 7, pero el siguiente día intentas caminar 13 para compensar. Un poco poner foco en eso. Unos objetivos básicos que se pueden conseguir, eso está clarísimo. Sí, sí. Muy bien. Pues, bueno, yo por mi parte ya está, ¿eh? Sí, no, yo también, yo poca cosa más que contar. Así que, si quieres, pasamos a la posmeta, que tampoco va a haber mucho, porque más o menos ha sido una posmeta tú y mía y finitamos el tema, ¿no? Venga, pues metemos la música de posmeta y le tiramos a esa última parte del pro. Bueno, Sebas, en la posmeta yo quería hablar un poquito de cómo está siendo un poco la restricción de aquí en Murcia. Hoy en día, hoy han mandado que hay que hacer actividad y deporte con mascarilla obligatoria. No sé si se ha llegado. ¿Ah, sí? Ah, bueno, aquí no ha llegado todavía. Pues el decreto está ya puesto y, bueno, yo tengo ahí el WhatsApp si quieres ahora que me paso de la región. Y nos han restringido a 25 deportistas por entrenador, ¿vale? Como he dicho antes, han eliminado las escuelas. Estamos un poco otra vez volviendo al Swift. Vamos llegando poco a poco al Swift, como di una foto por ahí y dice, preparar los rodillos. Vamos a ir preparando todo ya porque vamos para atrás, como se dice verbalmente, como los cangrejos. Aunque los cangrejos no caminan para atrás, caminan de lado. Pero bueno, se dice siempre caminar como los cangrejos. Y nada, ahí reinventarnos. Ayer, por ejemplo, tenía sesión de pista. De pista, no. Carrera en grupo. Ahora hago dos turnos, ¿no? Uno a las seis y uno a las siete. Entre las siete hice dos grupos. Otro grupo de uno de cuatro y otro de cinco. Uno de cinco y uno de seis. Eran 11. De uno de cinco y otro de seis. Haciendo los mismos ejercicios pero muy separados. Luego, a la hora de correr, corrían uno a dirección a un lado, una dirección a otro. Al final, ahí, montándome 200.000 cosas para poder. Contar el grupo porque mucha gente quiere venir a correr. Y hay otros que no. Otros me dicen, nada, que yo no voy. Pásamelo y lo hago, ¿sabes? Porque me da igual correr conmigo. Pero hay otro grupo que a ellos vienen porque les gusta correr. Entonces, me estrujo un poco ahí los sesos. Un poco, no. Bastante los sesos. Y nada, ahí estamos. ¿Y tú qué? Pues yo lo de las mascarillas no lo sabía. No sé. Yo cuando salga por aquí a correr por alrededor de mi casa, con el monte, no me voy con mascarilla puesta, ¿no? Será cuando vayas con gente, entiendo, ¿no? No, no. Sin excepción. ¿Sí? Acabo de pasar, sí. Es que dices sin excepción. Entonces, claro. Bueno, yo he corrido esta mañana temprano sin mascarilla porque yo no sabía nada. Pero al final, a mí me he trastocado un poco, ¿no? Como dices tú. Yo corro por aquí solo, pero solo. No es que me cruce con gente, es que corro solo porque en mi pueblo corro solo. Claro, pero... Yo que corre aquí en el pueblo solo. Sí, pero al final las normas estas están hechas para... Yo siempre lo digo. Digo, estas normas están hechas para los que están encerrados en la ciudad. Claro. Sí, es que es normal. Tú no puedes lanzar el mensaje a todo Murcia de que corran sin mascarilla. Pues entonces, lanzar el mensaje de que corran con mascarilla. Ahora, uno que salga a correr, que viva allí en la alberca y que se suba a correr allí a... A la Cresta del Gallo. A la Cresta del Gallo. ¿Tú eres que ese hombre va a ir por el medio del monte con mascarilla? No, vais sin mascarilla, evidentemente. Y es que si va con mascarilla es para decirle, pero a ver, ¿tú eres tonto o almuerzas por las noches? Pues no, quítatela. A ver, otra cosa es que vayas corriendo por el río y que te puedas ir cruzando con gente. Entonces sí, pero... En fin. Ya está. Es lo que hay. Punto pelota. Así que tampoco podemos valorar mucho lo que nos digan. Ya está. A ver cómo vamos avanzando. Y nada, lo de los grupos, la verdad es que está complicado. Sí. Porque ahora no se puede salir del municipio. Nosotros en Carabacán no tenemos piscina. Entonces, claro, yo entreno a gente de CEGIN. Que voy a darle en natación. Dicen que por motivos laborales sí que puedes desplazarte. Si yo voy a entrenar a unos cuantos deportistas de CEGIN a la piscina, ¿eso es motivo laboral? Tú sí, porque eres autónomo. Yo también. Claro. Si me para la policía, ¿qué le digo? No, le sacas el documento de la Seguridad Social del Pago Autónomo y le dices que eres autónomo y que le tienes que desplazar. Ah, vale, vale. Claro, yo me he pasado, mira, ayer me he pasado lo mismo que te pasa a ti. En el grupo de Alhama, el grupo que tengo de Alhama, le dije, chico, a partir de la semana que viene no puedo ir. Y entonces, Sergio Pardo, que es autónomo, me dijo, Edu, si tú eres autónomo, tú te haces el documento de que tienes que trabajar con tu señor de la Seguridad Social. Mira, esto es socio, yo soy autónomo y tengo que, soy entrenador y tengo que ir a un grupo que entrena ahí. Y yo digo de esto y no te pueden decir nada. Además, hablé con el asesor y le dijo al asesor que me va a mandar un documento como más oficial con el número de autónomo y demás. Y digo, bueno, pues perfecto, ¿sabes? Así que míratelo porque para ir a CEGIN vas a poder ir seguro con el chino autónomo. Vale, a ver si entonces los que estén trabajando sin darse de alta como autónomo obtienen alguna restricción entonces en ese caso. Bueno, pagarán bien, ya está, es lo que tienes. Vale, pues nada, lo voy a preguntar, le voy a mandar un mensaje al asesor ahora mismo para que me pase ese documento. Bueno, quería comentarte en la posmeta, el otro día vi una publicación de Roberto Cejuela que van a presentar en el simposio de deportistas de entrenamiento de resistencia, este que hacen siempre de la Sport Training, van a presentar una plataforma de entrenamiento que, no sé si la comentó en la entrevista que le hicimos, ¿llegó a comentarla? Sí, dijo que estaba viendo una, sí, yo recuerdo que habló sobre algo. Ya, sí, yo también lo sé, pero lo que no sabía es si lo había dicho en la entrevista o nos lo había dicho nosotros después o antes, es lo que no recuerdo. Ah, entonces ya dudo un poquito. Claro, en cualquier caso, bueno, parece ser que, bueno, con su grupo de entrenamiento, ¿no? Bueno, con el grupo de entrenamiento de, vaya, ahora se me ha olvidado, se me ha ido el nombre, de Jonathan Esteve, con All In Your Mind, ¿no? El grupo que tienen y, bueno, sacó una aplicación de tipo Drain and Peace, será, y además lleva el sistema Ecos incluido. Sí. No sé, me parece interesante, de hecho, me gustaría probarla. Pero bueno, lo hemos hablado antes tú y yo, ¿no? Que es jodido, es un cambio. Bastante, bastante. El problema de nosotros es que para cambiar a una plataforma nueva, yo lo he pensado muchas veces, pasar a Training and Peace, pero claro. Lo he pensado, ¿cómo lo hago? Cojo a dos, o gente que ve en Trenueva, ya la meta a Training and Peace y voy sacando del grupo de Training and Peace cada temporada y luego voy a meter en Training and Peace, entonces pago Training and Peace y Training and Peace, ¿no? Estoy pagando dos planes ahí dentro también, de dos plataformas. O, de repente digo a todos, mañana Zasca, pero es que mañana Zasca, yo tenía gente que no sabía ni mirar un PDF, ¿estás aclaro? Ya está, de hecho, ni mirar un PDF, ni darle para abajo un PDF, entonces están hechos a la app ya en plan que es muy sencilla, que solo tienes que pichar y te sale el entrenamiento, que se sube y tal. Lo pasa a 30 y a uno es que se muere o lo tengo que llevar al psicólogo, ¿sabes? Tampoco quiero, entonces siempre voy con dudas, siempre voy con dudas. No, no, yo quiero probarla por cómo es tal, por toquetearle un poco, no quiere decir que vaya a cambiar, ¿sabes? De hecho, ahora mismo estoy muy enquistado con Training and Peace, tengo los planes de entrenamiento también que estoy vendiendo en la página web, entonces, claro, no puedo cambiarme porque encima de todo estoy vendiendo por ahí planes de entrenamiento ya preparados. Entonces, pues claro, estoy un poco pillado, ¿no? Con Training and Peace, por el momento. Entonces, bueno, pues así está la cosa. He sacado también esta semana un nuevo curso de nutrición, de periodización nutricional, que pinta bastante bien, lo ha preparado Miguel Gorri y nada, y también he puesto, creo que lo comenté la semana pasada, una cuota anual de 60 euros para la plataforma. Sale el mes solo a 5 euros y, bueno, tiene la gente acceso a todo el contenido, lo antiguo y al que vendrá en el futuro y, bueno, a ver si la gente se va animando y se va suscribiendo y yo voy ganando ahí euros para seguir invirtiendo en nuevos profesores y todo eso. Así que, pues ahí estamos currando, intentando, pues, lo que perdemos por un lado, ganarlo por otro, porque si no, malvado. Claro, es lo que hay. Las gallinas que salen por las que entran. Esto es así. Claro, el problema es que para que entre lo que ha salido ahora al eliminarnos la cola de triatlón, por lo menos si no sigue, va a estar complicada la cosa, ¿sabes? Tampoco voy a estar llorando aquí, pero bueno, nada, sí. Es la realidad, esto es lo que hay. Bueno, Sebas, nada, yo creo que poca cosita más. Despide el episodio y hasta la semana que viene. Sí, porque de no saber lo que íbamos a hablar esta semana, a hablar casi una hora aquí de chapa, ¿cuánto llevamos? Espérate, lo voy a mirar directamente. Llevamos 53 minutos de programa. Pero sí que tenemos muchas cosas que decir nosotros, muchas cosas que decir. A la gente le gusta eso, lo que todos le decimos. Sí, bueno, feedback, feedback. Necesitamos feedback para saber si realmente os interesan estos programas así de chapa tuya y mía o prefieren un tema más profundo, más técnico y todo eso o prefieren una entrevista. No sé, manda a una encuesta esa que tú sueles hacer por redes sociales, por Instagram o algo de eso. Viste que hice una y flipaste, ¿no? Que tenía muchísimas preguntas, ¿no? Que quieres ser como yo. No, no, he dicho que la hagas tú, he dicho que la hagas tú. Sí, sí, por eso, porque te quieres que la hagas ahí, pues sabes que me preguntan, ¿no? Bueno, pues ahora luego la subo, a ver si me acuerdo bien. Y la subo y la... Pero eso tiene que ser en el perfil del podcast, ¿eh? No, individual, ¿no? En el perfil del podcast. Tenemos 800 seguidores en Instagram, que son muchos, ¿eh? Sí, además eso lo tenemos. Nosotros en Instagram solamente vamos publicando... No publicamos nada, solo publicamos cada episodio. En el episodio. Y claro, y cada vez que, sobre todo cuando metemos con un entrevistado así con más seguidores en redes sociales que nos comparten el episodio, pues se nota que hay un subidón, ¿eh? Sí, pero bueno, hay 10. Hay 10, 15, 20. Sí, sí, se sube muchísimo. Sí, es verdad. Pues métela, métela por ahí. Sabes cuáles son las respuestas, ¿no? Sí, sí. Hemos dicho una... Chapa, chapa. Chapa y pintura. Chapa. Dos entrevistas, tres. Tema... Tema enrevesado, hablado... Tema técnico. Ahí, ¿no? Tema técnico. Tema técnico puesto en par. Puesto en práctica. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Vale, vale. Pues lo pongo, lo pongo. Venga, pues despido, ¿no? Sí. ¿Algo más? Nada, ponemos a más. Venga, pues ya está. Pues despido como siempre. Y recordad que podéis pasaros por tres sitios. Por triandiotadrogas.com. Y si os gusta lo que hacemos, pues apoyarnos a través del botón Apoya de iVox o comprando con Crone Nutrición poniendo el código T-Y-O-D. También podéis pasaros por motivacional.es para ver el trabajo de Edu. Por hilandofino.net para ver el mío. Y nada, yo creo que ya está bien por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.